Hoy vamos a ver cómo hacer sazón o salsa verde. Esto es tan simple que cualquiera lo puede hacer. Todo lo que utilicemos dejaremos un enlace en la descripción del video. Y esa salsa la puede utilizar como sazón o para ponerla en las empanadas, en burritos, en tacos, en lo que usted desea. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Un paquete de perejil, un paquete de cilantro, dos cebollas, una cabeza de ajo, dos cucharadas de orégano, una cucharada de sal, una cucharada de pimienta negra, un tomate grande, cinco ajís pequeño o dos grandes, una cuarta taza de su vinagre favorito, un cuarto de taza de su aceite de oliva favorito. Lo que vamos a hacer con todos los ingredientes es licuarlo o llevarlo todo a la procesadora. Le removemos la semilla de la jiz, la cáscara de la cebolla y procedemos a cortar nuestros ingredientes en trozos más pequeños para que sea más fácil de procesar. Ahora tomaremos nuestra licuadora o procesadora y comenzaremos a licuar o a procesar. Introducimos el vinagre primero y luego introducimos el perejil y el cilantro y esto lo hacemos para que la máquina lo haga más fácil de triturar. Luego introducimos nuestro aceite de oliva y luego podemos introducir los demás ingredientes sin ningún orden en particular, dejando por último las especias. Una vez todo procesado, vamos a introducir la sal, la pimienta y el orégano. Cuando vea que todo esté uniforme, su salsa o sazón estará listo. Si le gustó el video no se olvide de darnos like, si tiene alguna pregunta por favor déjenla en los comentarios. No se olvide de suscribirse, síganos en los medios sociales. Gracias por vernos, aquí está un enlace a nuestro último video. ¡Gracias!